Hasta el 19 de mayo se prolonga la semana del parto respetado en todo el mundo con diferentes actividades. Nosotros tenemos aquí en nuestros estudios, contamos con la presencia de dos profesionales de la Escuela de Enfermería quienes nos van a acompañar dialogando al respecto. ¿Cómo les va Gabriela Lynch y Nancy Irusta? Gracias por acompañarnos. No, por favor. Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, dentro de la carrera se aborda la ley del parto respetado. ¿Cuál es la cátedra en la cual trabajan ustedes sobre esto? Nosotros pertenecemos a la Cátedra de Enfermería Materno-Infantil, justamente la cátedra donde se aborda a la mujer en el transcurso de su embarazo y su parto y su puerperio. Entonces es justo la cátedra que tratamos esta ley. Cuando se promulga esta ley, ¿cómo proceden desde la Escuela de Enfermería para incorporar este contenido dentro de la misma? Bueno, la incorporación de esta ley se da a los contenidos de la cátedra porque el año pasado, es decir, en el 2017 estuvimos en un proceso de cambio de plan, de adaptación del plan de estudios y ahora con estas modificaciones que hubo que hacer, porque van a responder a los requerimientos que nos hacía desde el Ministerio de Salud en función de las nuevas necesidades que tiene la sociedad en los requerimientos de salud. Entonces, ante esta nueva visión se incorpora por lo general muchas materias de contenido humanístico, es decir, sociología, antropología, filosofía. Entonces, dentro de este contenido entra este tratamiento de la ley del parto respetado dentro del plan de estudio en la cátedra Materno-Infantil. Antes de que profundicemos, las voy a invitar a que veamos un material informativo que nos cuenta de qué se trata justamente esta ley del parto respetado. Cuando un parto es respetado, hace referencia al respeto a los derechos de las madres, los niños, las niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia, religión, etnia, nacionalidad. El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido o nacida sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. La ley, entre otros, garantiza tu derecho a un parto normal, que respete tus tiempos, que no te discrimine, que se respete tu intimidad. Elegir a la persona que te acompaña durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Esté en su cuna a tu lado, que vos y tu familia reciban toda la información necesaria, en un lenguaje claro. Conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesita tanto el recién nacido como vos en esta etapa. Y esta información nos da el puntapié para preguntarles a ustedes cuándo un parto es respetado. En este caso, Gaby, contanos. Bien. Como vos dijiste, estamos en la semana de parto respetado, ¿no? Que fue una iniciativa que surgió desde la Asociación Francesa por un Parto Respetado en el año 2004, que tiene como objetivo la promoción de la ley de parto respetado, ¿sí? Y de que todas las familias conozcan cuáles son sus derechos y sus posibilidades a un momento tan especial de la vida como es la llegada de un hijo, ¿no? Bueno, un parto respetado es un parto que no se patologice, ¿sí? Que no se medicalice, ¿sí? Donde las familias puedan sentirse protagonistas dentro de las posibilidades que presente cada particularidad, ¿sí? Porque a veces un parto puede venir muy bien y a veces se puede complicar. Entonces la ley promueve que se respete en ambos momentos, ¿sí? Desde la seguridad para la familia. ¿En Río Cuarto se implementa el parto respetado? ¿Está instalado ya esto? Se está instalando. Es un trabajo que va a llevar su tiempo porque es un cambio de paradigma, ¿no? Históricamente, en la antigüedad, el parto era una ceremonia generalmente celebrada por las mujeres, ¿no? Donde la participante principal era la mamá, acompañada por la madre, por las matronas. Después, con el avance de la ciencia y con los avances de la medicina, el equipo de salud, por decir así, se fue haciendo, como adueñando de esa mamá y del momento del nacimiento. Entonces es cuando se transforma en la institucionalización del parto. Momento en el cual entonces las mamás tienen que... Tenían los partos o las cesáreas en las instituciones de salud. Y cuando uno entra a la institución de salud es como que, cuando la familia entraba a la institución de salud, es como que pierde la autonomía de decisión y entonces todas las decisiones por lo general quedan a cargo del equipo de salud. Es decir... Sí, actualmente las instituciones se encuentran atravesando este cambio de paradigma, dejando un poco atrás lo que era el modelo biomédico, y avanzando es un paradigma de humanización de la salud, que implica también el trabajo sobre los protocolos de salud y las prácticas. Entonces, en función al parto, se está tratando de corrernos un poco del lugar para darle más protagonismo a la familia sin perder la seguridad. Claro. ¿Por qué ocurría esto? De que cuando una mujer entraba en el parto, tenía que ceder esta responsabilidad sobre su cuerpo, que en realidad le compete. ¿Por qué ocurría esto? Bien, a veces pasa que la mujer era considerada como una paciente, y se veía el embarazo como un proceso a ser intervenido, y se había perdido un poco la idea de que el embarazo era un proceso natural de la vida. Entonces, quizás cuando una embarazada ingresaba a una institución era un poco despersonalizada, y se hacían diferentes prácticas sobre la embarazada sin promover el acompañamiento de un proceso que sea natural y de un nacimiento que debe darse naturalmente. ¿Podría agregarse a esto de que se la consideraba la mujer una paciente? ¿Tiene que ver también con una cuestión de género? ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento hacia la mujer en el tiempo? Como que de repente entraba una persona quizás por ponerle un rótulo menor, digamos. Sí, sí, sí. Es justamente esto, y con estos movimientos que ahora, donde las mujeres nos estamos empoderando nuevamente de los derechos que hemos ido dejando de lado, perdiendo, los estamos recuperando. Entonces, como es una mujer sana, tiene sus derechos y los está empezando a ejercer. Y es importante esto, que se empiece a respetar tanto los derechos de esa mamá, como del niño por nacer o del niño ya nacido. ¿Cuáles son las etapas que demanda el parto humanizado? Porque, bueno, uno imagina el momento de parir al hijo, pero bueno, hay toda una previa. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las etapas? Lo ideal es que el embarazo sea tratado desde el inicio. Es decir, no tratado, seguirlo, conocerlo desde sus inicios. Acompañado. Exactamente. Entonces, cuanto más temprano lo podamos llegar a tener las intervenciones, este acompañamiento, mejor es, porque la vamos a ir conociendo a la mamá, vamos a ir conociendo a su familia, que es uno de los pilares que trata esta nueva ley, ¿no? Donde se incorpore la participación de la familia. Vamos a ir conociéndole el entorno donde vive. Y esto también va a crear un vínculo de la mamá o de confianza hacia nosotros, porque nos va a ir conociendo, entonces va a ir permitiendo que nosotros la vayamos acompañando. Esto, llegado al momento del parto, tiene innumerables ventajas, porque uno puede llegar a prever si existe algún tipo de complicación o puede existir el riesgo de una complicación y poder hacer las acciones preventivas para que no se ponga en riesgo ni la salud de la mamá, ni la salud de ese feto o el recién nacido en sus primeros momentos. Y en lo personal, ¿cuáles son los beneficios que otorga para la mamá, para la parturienta, digamos? Bien, son múltiples, ¿no? Porque sí, en un momento tan vulnerable, tan emocional de la vida de una mujer y de una familia, el hecho de sentirse acompañada, ¿sí? Por ejemplo, facilita el trabajo de parto, hace que sea de menos horas, menos doloroso, ¿sí? Hace de que la vivencia del parto sea una buena experiencia, ¿sí? Y no una mala. También para el recién nacido, porque favorece la lactancia, el contacto piel a piel con la mamá, ¿sí? Disminuye los riesgos de internación prolongada también. Como hablábamos ayer en el Día Internacional de la Familia, decíamos la relevancia que tiene la presencia afectiva, ¿no? Del entorno con el que uno quiere rodearse. En este caso pueden ser familiares directos, un vínculo sanguíneo, pero también pueden ser amistades, personas que necesito que estén a mi lado en esa situación concreta, ¿no? Justamente uno de los puntos que marca esta ley es que la mamá tiene el derecho a elegir de quién esté en ese momento a su lado, sin importar el sexo, ni la religión, ni la edad incluso, que por ahí uno dice, bueno, pero los niños o los jóvenes no están preparados, pero bueno, eso es a criterio de la mamá. Y también respetar ese momento si la mamá decide estar sola, ¿sí? Porque son elecciones. Entonces es ese respeto el que es uno de los criterios para el parto respetado. Bien, hablamos de los derechos de la mamá. ¿Cuáles son los del bebé? La de la persona por nacer. Bien, los derechos del niño por nacer son al no ser separado de su mamá, de su familia, de que tengan todo el tiempo la familia información sobre ese bebé, sobre cómo está, si necesita algo, el derecho a la lactancia materna desde el minuto cero, ¿sí? Lo que decimos la hora sagrada. A estar, bueno, como dijimos, el contacto piel a piel con la mamá, a no ser sometidos a pruebas que tengan que ver con la investigación, ¿sí? A que las prácticas y los controles que se realizan posterior al nacimiento, ¿sí? Sean hechos con presencia de un familiar, ¿sí? Cercanos a la familia, no ser separados para prácticas rutinarias. Claro. Justamente ahí cuando Gaby menciona esto de los derechos de ser recién nacido y que nosotros como profes que llevamos a nuestros estudiantes a las instituciones de salud antes tenían las expectativas de presenciar los partos, de poder participar y hoy por hoy nosotros tuvimos que cambiar nuestra mentalidad y transmitírsela a nuestros estudiantes. Hoy por hoy decimos, vamos a presenciar el parto siempre y cuando la mamá nos autorice que lo presenciemos. Entonces ahí es cuando ellos tienen que, nosotros decimos, ganar la confianza de esa mamá para que nos permita que la acompañemos en ese momento tan especial. Como también estar en la recepción de ese recién nacido, ¿no? Entonces ahí, porque uno de los puntos que te dice que no debe ser sometido a trabajos de investigación o de docencia. Entonces ahí es cuando nosotros justamente tenemos que pedirle este permiso, esta autorización a la mamá a que nosotras podamos participar como... Si no se viola la intimidad y la privacidad de la persona que está en este momento, en este proceso, ¿no? Claro, y ahí es cuando la mamá se podía sentir vulnerada en sus derechos, es decir, iba en ese momento tan especial a parir... Pero yo no esperaba esto. Claro, y esperaba una tribu de estudiantes, ¿no? Entonces vos decís, no, yo no vine a esto y hoy por hoy eso ya no lo hacemos más. Ingresa solamente aquel estudiante que la mamá lo autoriza. Entonces ahí tienen que poner en práctica todas las habilidades para poder participar de ese mamá. Se van adaptando el funcionamiento, ¿sí? A las cosas que exige la ley, ¿sí? Ustedes decían que este cambio se va a producir en la medida en que reconozcamos que es un nuevo paradigma que se está instalando y está haciendo una construcción diferente de lo conceptual y del accionar del ser humano en sociedad. Ustedes, en calidad de docentes dentro de la Escuela de Enfermería, ¿cómo preparan a sus alumnos para que justamente hagan cumplir esta ley? Justamente, esta ley fue un motivo de análisis, pero por una inquietud misma de los estudiantes que surgió. Entonces empezamos a tratar, empezamos a analizarla con la incorporación, porque si bien esta ley fue sancionada en el 2004, recién en el 2015 empieza a implementarse, a tomar conocimiento. En función de eso es cuando nosotros empezamos a introducir estos pequeños cambios y, bueno, creo que van a tener sus resultados, porque ya se notan en algunas instituciones, en algunos servicios, esta apertura a la participación de la familia. Por ejemplo, en el servicio de neonatología, donde antes eran servicios totalmente cerrados, donde los papás accedían a los horarios de visita, están estructurados y de poquito tiempo, hoy por hoy ciertas instituciones tienen las 24 horas. Otra apertura. Claro, papá y mamá pueden estar las 24 horas todo el tiempo. Y el bebé con ellos, que es tan valioso, que es tan importante. Claro, y aparte también incorporan ciertos días, eso sí está un poquito más restringido, los ciertos días y ciertos horarios a la visita, por ejemplo, de los abuelos o de los hermanitos. Entonces, que eso antes era impensado, unos servicios, éramos servicios muy estructurados, muy rígidos, muy restringidos. Entonces, no permitíamos. Y bueno, pero eso lleva su tiempo de convencernos nosotros. Primero, el equipo de salud tiene que hacer este cambio de mentalidad, porque es el que hoy por hoy todavía tiene el poder de decisión, de permitir o no ciertos ingresos. Gracias a ambas por contribuir también a cambiar este concepto que se tiene en sociedad, a construir un paradigma diferente. Gracias. Gracias a las dos por esta presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.